A lo largo de mi carrera profesional y académica, en varias ocasiones me han preguntado qué es emprendimiento y qué características tiene un emprendedor. Hay un montón de investigaciones sobre el tema, pero es muy difícil encontrar un modelo, una plantilla que se pueda aplicar a todas las personas. Creo que la forma más fácil de explicar esto es a través de una mensajería. Hace más de 20 años, en una vereda en Boyacá, dos hermanos decidieron montar su propio negocio a raíz de su experiencia en el negocio de la mensajería. Deciden entonces montar su propia empresa con tres destinos principales, entre ellos Bogotá y Cali, y deciden ofrecer como promesa de valor entrega de estos soles en 24 horas. Con el tiempo, la empresa va creciendo y se constituye, en un momento dado, en una multinacional con presencia no solamente en Colombia, sino en otros países de la región. Y como ustedes ya lo estarán pensando, estoy hablando de Servietrega, donde los hermanos Guerrero pudieron crear de la nada esta gran empresa que hoy tiene un impacto económico y social muy importante en Colombia. ¿Qué características se pueden rescatar de esta historia? Primero, la perseverancia. Nadie puede crear una industria, un emporio como lo han hecho los hermanos Guerreros sin ser perseverantes, sin tener muy claro cuál es su sueño y sin importar las condiciones adversas que se encuentren, seguir y luchar por conseguirlo. Segundo, la innovación. No necesariamente desde el punto de vista de tecnología, sino de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de llegar a ese cliente final, de tener un impacto. Ahora, en este caso fue muy importante, si ustedes tienen en cuenta que empiezan una empresa de la nada, sin recursos, y donde se necesita buscar la forma de que la gente lo conozca y de que crea en su servicio. Tuvieron que innovar. Y tercero, liderazgo. Nadie puede llegar a donde ellos llegaron sin tener un liderazgo claro. Ténganse en cuenta que para poder llegar a donde ellos llegaron, necesitaron de la guía y el apoyo continuo de un líder. Estas tres características, perseverancia, innovación y liderazgo, son fundamentales a la hora de empezar un proyecto. Espero estas tres palabras se graben en su mente y sean en un momento de duda importantes para poder conseguir sus sueños. Muchas gracias por esta oportunidad y les deseo una feliz velada. Hola amigos de Negocios Call UK y a todos los asistentes de Impulsa tu emprendimiento. Les saluda Fabián González desde Madrid, España. Les hablo un poco de mí. Soy el autor del libro tu marca profesional, conecta tu profesión con tu pasión. Actualmente me desempeño como director ejecutivo de Genji Coaching. Hoy quiero hablar de cuatro aspectos fundamentales que creo que cualquier emprendedor debería tener para empezar esa idea, ese proyecto de negocio que tiene. Lo primero es ¿en qué momento empezar? Recuerdo cuando empezamos nuestro proyecto hace ya más de año y medio, donde decidimos que en el momento en que nuestro potencial no se estaba habiendo desarrollado, donde los mejores años de nuestra vida lo estábamos dejando simplemente al azar y un trabajo que no disfrutábamos, fue el momento en que decidimos vamos a empezar con nuestra idea de negocios. Vamos a empezar a emprender en las cosas que realmente nos apasionan. Así que creo que el mejor momento para empezar es cuando sientas aquí dentro que realmente no hay esa satisfacción en lo que haces. Hoy es una oportunidad, un tiempo único para emprender comunidades de negocios y creo que vivimos en una época donde el talento realmente es lo que marca la diferencia en cada uno de los emprendedores que hoy me escucha. Segundo, de los principales retos, ¿cuáles han sido esos principales retos que se han presentado? Bueno, han sido muchísimos, pero creo que uno de los más fuertes o más importantes que hemos tenido es el miedo. Este miedo que te asalta, este miedo que resulta, que no te deja mover, el miedo a que dirán, el miedo a que fracases, el miedo a que simplemente te des cuenta que no eres capaz de hacer aquello que pensabas que ibas a ser capaz. Creo que en mi caso personal fue algo que me invalió muchísimo y que tuve que empezar a trabajar mucho en esto para poder superarlo. Y segundo, algo que conseguí un reto fue el tener que renunciar a mi trabajo para dedicarme 100% al proyecto que quería dedicarme. Es algo que recomiendo siempre y cuando se tenga un plan, siempre y cuando se tenga una idea de qué es lo que se quiere hacer. Un plan para seguir, hacer una transición en ese proceso. ¿Beneficios de ser su propio jefe? Yo diría muchísimos, pero uno de los más importantes en mi caso ha sido el tener la oportunidad de dedicarme a algo que realmente me apasiona, algo que me gusta, algo que disfruto, tener que leer un libro cada semana, escribir, compartir, enseñar, compartir con personas extraordinarias. Y sobre todo en la parte económica, para muchos empresarios es el hecho de quitarle ese límite al salario o al ingreso que tengas cada mes, cada semana. Creo que ahorita que hablamos de miedos, quiero decirles algo muy importante, es que aunque el sentimiento de miedo es algo que simplemente va a estar, yo digo, actúa a pesar de ese miedo. Haz algo, muévete. ¿Sí? Porque el miedo nunca se va a quitar, el miedo va a estar ahí. ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo minimizamos haciendo algo? ¿Cuándo? Y sobre todo cambiar ese sentimiento de miedo por un sentimiento de fe. Fe, el miedo en realidad es como la certeza de que algo malo pueda pasar, pues yo te digo que hay nada por fe, porque la fe es la certeza de que algo bueno va a pasar. Y creo que cualquier emprendedor, perdió un empresario, si algo tiene en común es el hecho de creer eso que puede pasar, eso bueno que puede pasar. Así que la fe es un elemento que no puedes dejar pasar. Quiero despedirme, pero no sin antes dejar tu consejo final como emprendedor. No emprendas en algo en lo que no sientas que tu corazón se envuelve. ¿Qué quiero decir? En lo que sientas pasión. Pasión es la base para que te lleve cuando vengan momentos de dificultad, momentos donde te sientas perdido, desmotivado. Esa pasión, ese proyecto tiene que ser conectado con algo que realmente disfrutes y te apasiona hacer. ¿Sí? Por lo pronto, te digo, disfruta este evento, sáquenle todo el proyecto a las personas que están acá, eso es una sección de networking donde puedas conocer más personas. Y si quieres hablar más de nosotros, más información, te recomiendo, lee tu marca profesional, ya se puede encontrar en Amazon. Y si quieres más información, tenemos artículos y videos, nuestra página web es www.gngcoaching.com o síganos en Twitter a través de Fabián González H. Créeme que para nosotros será un placer escuchar de ti en lo que te podamos ayudar. Por lo pronto, te mando un saludo, un beso, vive con pasión, vive con propósito. Chao, chao.